Es que no he estado tan activa en los medios sociales, en mi cuenta, y siento que no estoy alcanzando la cantidad de mujeres que me gustaría, porque también el ratio que tengo de seguidores es bien masculino, es como más del 80%, creo, algo así, o 70, una cosa así bien alta. Y me encantaría que me den, no sé, tiempo y contenido y estrategia para poder llegar a todas esas chicas que necesitan inspiración y apoyo, o que ni saben que existe ciencia en computación y que sería algo que tal vez les guste. Claro, decirle, mira ChatGPT, hazme una lista de las 10 influencers más poderosas que tengan un ratio 80% mujeres de audiencia, y mándales un cold email diciendo que quiero hacer una colaboración. O sea, como que tu asistente virtual completo, que te haga toda la cosa. O sea, como que tu asistentes virtuales, que te haga toda la cosa.